Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro primer Innovation Day en Telefónica. Mi nombre es Irene Gómez, soy la responsable del ecosistema de innovación abierta en Telefónica y junto a David os vamos a guiar en este día tan ilusionante para nosotros. Eso es, Irene. Para los que no me conozcáis, mi nombre es David Delval y lidero Core Innovation en Telefónica. Con Irene os vamos a acompañar hoy en este encuentro que lo vamos a hacer mucho más innovador que nunca, quizá impulsados por las circunstancias, vamos a hacerlo totalmente diferente, por supuesto virtual todo el rato. Nuestro objetivo va a ser contaros lo importante que es la innovación para el crecimiento de Telefónica. Así que a lo largo de las sesiones de hoy veréis y compartiremos con vosotros nuestros últimos avances en innovación. Eso sí, lo vamos a hacer sin perder de vista todo el camino recorrido hasta la fecha. Vamos a hacer como un viaje en el tiempo. Eso es, porque vamos a recorrer nuestro pasado presente y, como no, miraremos al futuro. Y lo vamos a hacer en un viaje de una hora y media de ponencias, donde vais a poder ver cómo la innovación ha sido un eje central en la evolución de Telefónica. Y después de estas ponencias vamos a tener unas cinco breakout sessions de media hora. Son todas simultáneas y en cada una de ellas vamos a profundizar un poco en los temas que más van a interesar. Eso sí, no os preocupéis porque si os perdéis alguna, pues luego lo podéis ver en la web porque va a estar todo ahí grabado. Así que ya solo nos queda pediros que nos acompañéis en este viaje, que empezamos ya, ¿verdad? Empezamos ya. Habremos terminado sobre las seis. Para empezar, queremos ir al pasado. Queremos empezar hablando de cuál ha sido el legado de Telefónica en innovación en todos estos años. ¡Gracias!